Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Nadia. Hola gente, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Yo soy Sofi. Y queremos anunciarles algo muy especial. La última vez que nos vieron en un mismo video, les anunciamos a ustedes la creación de nuestro club de lectura llamado Queens of Fantasy. Pues ahora, les vamos a anunciar algo súper e incluso mucho más emocionante. Después de ver el éxito que tuvimos en el Fantasitón hace algunos meses y que nos lo estuvieron pidiendo muchísimo así a gritos, con Sofi se nos ocurrió la idea de traerles la segunda edición, pero vamos a subir un poquito de nivel. Con todo el orgullo del mundo, les avisamos que del 5 al 11 de julio vamos a estar organizando una maratón de lectura llamado Read with the Queens. Y que, a contrario de como hicimos con la Fantasitón, esta va a tener una temática muy especial. Ya que el nombre del club proviene de las autoras que amamos con todo nuestro corazón, decidimos basarnos en el universo de los libros de una de nuestras autoras favoritas. Y pues bueno, vamos a atentrarnos a lo que es Prithian de Una corta de rosas y espinas de Sarita Yemas. En este mundo, los Fays o Hadas están divididos en 7 cortes y cada una de ellas está gobernado por un Alto Lord o un High Lord en inglés. Y ahora, para la maratón, lo que vamos a hacer es que cada persona que quiera participar en ella, los vamos a ir ubicando en cada una de estas 7 cortes y en cada una va a tener su propia High Lady, que va a estar participando con nosotras de la maratón. O sea, van a ser pequeños grupitos de personas. La idea es que cada persona en su corte y realizando las diversas actividades que les estamos haciendo, los retos de lectura, las de fotos, las de todo, van a ir sumando puntos. Entonces, al final del maratón, la corte que tenga más puntos va a ser la mejor corte de Queens of Fantasy y van a recibir un bonito y hermoso diploma hecho por mí que les va a decir que son la mejor corte. Desde ya les estamos avisando que no todos van a ir corriendo a participar en la corte noche, sino que abajo en la descripción del video les vamos a estar dejando el link que las dirija hacia el test oficial en el que les va a decir a qué corte pertenece cada uno. Después de que hagan el test nos van a mandar un mensajito con una captura de pantalla y que digan a qué corte les salió y nosotras los vamos a estar agregando a cada uno a estos grupos de acuerdo a esa corte. E incluso, para que se queden tranquilos, las High Ladies también lo van a hacer. O sea, ninguna acá puede elegir la corte noche solo porque sí. Y ahora viene lo más divertido que son las consignas de lectura. Y pues bueno, decidimos hacer una consigna general y otras un poquito más específicas para que así ustedes puedan combinar las lecturas que quieran hacer durante la maratón. La consigna general y la principal es leer tres libros. Está set, simplemente hay que sentarse a leer. Para las consignas específicas nos fuimos un poquito más basados a nuestro club y la primera consigna es leer un libro de fantasía. No importa de qué subgénero es, lo importante es que sea fantasía. Puede ser fantasía urbana, fantasía paranormal, fantasía épica, lo que tú quieras, pero que sea fantasía. La segunda es leer un libro escrito por una autora. Y acá tienen muchas opciones, así que ya quiero ver a qué hermosa mujer eligen para esta consigna. La tercera consigna es leer un libro que tengas pendiente desde el 2020. O sea, es el libro que compraste desde enero o el 31 de diciembre del 2020. Lo vas a agarrar porque es momento de leerlo. Yo también tengo que escoger qué libro voy a leer. La cuarta es mi favorita, ya que con esta los estoy obligando a ustedes a que sigan esas duologías, trilogías o zápagas súper largas que todavía no han tenido la chance de seguir. Lo adivinaron muy bien. La cuarta es agarrar una continuación de cualquiera. O sea, segundo, tercero, décimo libro de una saga, lo que sea. Pero esa es la consigna. Y la última consigna es para volar un poquito la imaginación de todos nosotros y es leer un libro en donde tú quieras vivir o experimentar esta aventura. O bueno, ser más bien parte de este mundo. A veces solo nos vamos con las reseñas, opiniones de nuestros amigos sobre algún libro en específico. Pero eso es motivo suficiente para decir yo quiero estar en esa historia, quiero adentrarme en ella y quiero ser parte de, quiero ser un personaje. Entonces ese libro que tú vas a agarrar para leer esta quinta consigna y está súper genial porque pues todo el mundo fantástico está lleno de mucha magia y pues ¿quién no quiere estar en un mundo de magia? Lo más está aclarar de que pueden combinar todas las consignas específicas para cumplir la que vendría a ser la general. O sea, parece que son muchas pero en realidad no lo son, sino que las pusimos para que ustedes puedan elegir mejor aquellos libros que vayan a elegir para leer durante esta semana. ¡Y listo! Estas son todas las consignas. Y bueno, durante toda la semana del maratón les vamos a estar avisando día con día cuáles son los retos de fotografía en Instagram y también algunas ideitas que tenemos por ahí para los creadores de contenido en la plataforma de YouTube porque son unos videitos ahí muy interesantes. Durante junio y los primeros días de julio en nuestros bookstagrams vamos a estar avisando con tiempo las consignas de lectura y también vamos a subir plantillas creadas por la preciosa de Nadia para que ustedes nos vayan compartiendo su tibia y puedan ir recordándose siempre cuáles son las consignas de lectura si ya están completamente listos para esta maratón. Y esperamos de todo corazón que se nos unan a esta maratón. De verdad estamos súper súper emocionadas para que se nos unan a esta maratón. Y pues nada, o sea, si tienen alguna duda, una sugerencia, etc. nos pueden mandar mensajes directos tanto aquí en comentarios o en cualquiera de nuestras redes sociales que pues aquí van a estar abajo. ¡Nos vemos en la maratón! ¡Bye!